Una docena de guardias de las SS, blandiendo látigos y rifles con bayonetas, condujeron a las mujeres hasta el edificio. Enviaron a 750 personas a cada cámara de gas. Las mujeres que intentaron resistirse fueron apuñaladas y cortadas hasta que la sangre cubrió el suelo. Eventualmente, todas ellas fueron obligadas a entrar a las cámaras. Oí cómo se cerraban las puertas, escuché chillidos y llantos, así como los desesperados gritos de auxilio en polaco y en irish. Los gemidos de mujeres y niños helaron mi sangre y pronto se convirtieron en un único y espantoso grito. Esto prosiguió durante un cuarto de hora, mientras que el motor de las cámaras funcionó durante 20 minutos. Y a continuación, se hizo el silencio. Lo que acabas de escuchar son las palabras de Rudolf Reda, un sobreviviente del holocausto que estuvo recluido en el campo de concentración de Belzec. Se trata de un hombre que tuvo la desgracia de presenciar el funcionamiento de una cámara de gas de primera mano, lo que lo convierte en un testigo privilegiado de aquellos años de horror. Tanto este sitio como Stutthof fueron dos de los centros de exterminio más atroces del Tercer Reich, aunque en la actualidad no son los más conocidos. Hoy en este nuevo episodio te contaremos cómo sufrían los prisioneros allí. Stutthof fue el primer campo de concentración que los nazis inauguraron fuera de Alemania en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Estaba ubicado en Polonia, en una región de bosques y pantanos, alejado de las grandes urbes. Era un sitio tranquilo y de poco movimiento, es decir, ideal para que los jerarcas del Tercer Reich dieran rienda suelta a su sadismo. Stutthof abrió sus puertas en septiembre de 1939 y fue utilizado para alojar a los prisioneros de la élite polaca. Los reclusos eran líderes religiosos, políticos destacados e intelectuales prestigiosos, miembros importantes de la sociedad que debían ser eliminados para que los alemanes impusieran en Polonia un nuevo orden. Con el tiempo, la población del campo fue creciendo a medida que la guerra avanzaba y los nazis tomaban más prisioneros. Por otro lado, había cada vez más judíos, debido a que eran deportados hacia allí desde otras partes del Tercer Reich. Se estima que entre 1939 y 1945 pasaron por Stutthof unas 110.000 personas. Más de la mitad falleció por desnutrición o a causa de la difusión de enfermedades como el tifus. Los guardias, al ver que un interno estaba demasiado débil como para moverse, no mostraban clemencia y lo enviaban a morir en la pequeña cámara de gas. A veces eran asesinados con inyecciones de fenol. Sin embargo, había ocasiones en las que las SS no tenían paciencia para aplicar estos métodos de ejecución y recurrían a formas más brutales. Estas incluían tremendas golpizas con palos o empujar a un prisionero al suelo y sostener su cabeza contra el barro hasta que moría asfixiado. Quienes ingresaban a Stutthof tenían la certeza de que morirían. Esto mismo es lo que relata Ziggi Chippa, uno de los sobrevivientes de este centro de exterminio. Cuando se celebraron los procesos de Nuremberg, en los que se juzgaron los crímenes cometidos por el nazismo, uno de los testigos dijo algo que heló la sangre del tribunal. De acuerdo a sus dichos, en Stutthof se utilizaba la grasa de los cadáveres para fabricar jabón. Supuestamente esto se hacía a partir de un escalofriante proceso que se basaba en el hervido de los cuerpos con el fin de cosecharlos. Aunque nunca se demostró que esto fuera totalmente cierto, sí se hallaron indicios de que los huesos de los muertos eran extraídos para armar modelos anatómicos con el objetivo de estudiar el cuerpo humano con fines científicos. La tenebrosa leyenda de los jabones hechos con judíos continúa vigente hasta el día de hoy. No obstante, el horror que rodea a Stutthof también está relacionado con el accionar de sus guardias femeninas, que son consideradas como las más crueles de los campos de concentración del nazismo. Una de ellas era Jenny Barkman, quien disfrutaba de implementar nuevas técnicas de tortura con las que destrozar la vida de los prisioneros. Su preferida consistía en azotar a los internos con un látigo de cuero, provocándoles cortes tan profundos en la piel que apenas si podían mantenerse en pie. Eventualmente perdían tanta sangre que se desmayaban y fallecían. A veces, cuando quería jugar con su presa, los azotaba en los talones de manera que cayeran al suelo. Las víctimas quedaban inmovilizadas, sin poder mover los pies, pero listas para una segunda sesión de flagelaciones a manos de Jenny Barkman. Es posible que lo más violento que hiciera fuera mantener un grupo de perros hambrientos, entrenados para atacar a los prisioneros a su señal. Cuando alguien le desagradaba, soltaba a los canes sobre él, que procedían a abrir sus fauces y desgarrar la carne en trozos sanguinolentos. Es importante tener en cuenta que el alto mando del campo premiaba la crueldad. Los guardiacárceles eran alentados a cometer actos tan sádicos para que ningún prisionero se atreviera a pasarse de la raya. A continuación, veremos el testimonio de Manfred Goldberg, sobreviviente de Stutthof, que cuenta cómo eran castigados los que rompían las normas. Otra de las guardias más odiadas de Stutthof era Herta Wotte, quien, siguiendo la línea de Barkman, acostumbraba a dar latigazos a los prisioneros. A diferencia de su compañera, ella no tenía paciencia para las torturas extendidas. Era mucho más directa. Cuando perdía la paciencia, simplemente desenfundaba su pistola y les disparaba a los internos. Mientras la víctima se desangraba en el suelo, ordenaba a los demás espectadores, shockeados y atónitos por lo que acababa de suceder, que llevaran el cuerpo hasta el depósito. Apenas si necesitaba una excusa para liberar su furia y asesinar a alguien. Escuchemos el testimonio de Wilhelm Grunwald, un joven checo de 17 años que tuvo la desgracia de presenciar el momento exacto en que la guardia perdió los estribos. Vi a unas reclusas muy débiles llevar un recipiente de comida desde la cocina hasta el barracón. Como estaba lleno y pesaba mucho, las mujeres lo pusieron en el suelo para descansar. Entonces vi a Botte disparar a las dos presas con su pistola. El 9 de mayo de 1945, Stutthof se convirtió en el último campo de concentración en ser liberado por los aliados. Aunque Jenny Barkman intentó darse a la fuga, fue capturada, juzgada y sentenciada a muerte. El 4 de julio de 1946, ante la expectante mirada de 200 personas, fue ejecutada en la horca. Por su parte, Gerta Botte fue acusada de maltratar y asesinar prisioneros, aunque ella se esmeró por negarlo todo. El jurado consideró que las acusaciones carecían de la solidez necesaria como para condenarla a morir, por lo que solo la sentenciaron a 10 años de prisión. No obstante, fue liberada antes, en 1951, y vivió el resto de sus días manteniendo un perfil bajo. Finalmente falleció en el año 2000, cuando era una anciana de 79. Aquí puedes ver un fragmento de la última entrevista que le hicieron, grabada en la década de 1990, pero publicada en el año 2009. En ella no mostró arrepentimiento por sus crímenes. ¡No! 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 Veamos ahora cómo funcionaba Belzec, el otro campo de concentración que cubriremos hoy. A fines de noviembre de 1941, en el sudeste de Varsovia, comenzó la construcción de Belzec. Desde sus inicios fue concebido como un centro de exterminio, es decir, un lugar donde el objetivo primordial era acabar con la vida de cientos de miles de personas a gran velocidad. Los primeros encargados de levantar la obra fueron trabajadores polacos, aunque luego se utilizaron judíos en condiciones de esclavitud. En febrero de 1942, cuando las instalaciones estaban ya finalizadas, los nazis decidieron probar el funcionamiento de las cámaras de gas. Su cinismo fue tal que para ello usaron como conejillos de indias a los obreros judíos. Los envenenaron con monóxido de carbono embotellado, que era el método utilizado hasta entonces en las camionetas de gaseo, cuando no existían las cámaras ni el gas letal Ciclón B. Casi todo lo que conocemos de Belzec es gracias a Rudolf Reda, una de las dos personas que sobrevivió a este infierno. Si escuchaste bien, aunque no puedas creerlo, de los miles de hombres y mujeres que estuvieron encerradas aquí, tan solo dos salieron con vida. Rudolf Reda nació en Polonia en 1881. Administró una fábrica de jabones hasta que durante la ocupación nazi de su país, fue enviado al campo de Belzec por el solo hecho de ser judío. Corría el año 1942 y tenía 61 años. Normalmente, un sexagenario como él hubiera sido ejecutado inmediatamente, pero se salvó por su buen estado físico y porque hablaba alemán. Por estas razones fue asignado a los Sonderkommandos, unidades conformadas por prisioneros obligados a colaborar con sus captores. En este caso, el trabajo de Reda era realizar tareas de mantenimiento en las cámaras de gas y de entierro de cuerpos. Fue así como conoció el horror en persona. Escuchemos un fragmento de sus memorias, donde recuerda la dura experiencia de tener que deshacerse de los restos de los gaseados. Nosotros cavábamos las fosas, las enormes sepulturas masivas, y arrastrábamos los cadáveres. Además de esto, la tarea del personal de muerte era tirar los cuerpos hacia afuera de las cámaras, arrojarlos en una gran pila y luego arrastrarlos desde allí hacia las fosas. El terreno era arenoso, por lo que se necesitaban dos trabajadores para arrastrar un cadáver. Poníamos correas de cuero sobre los brazos de los muertos y jalábamos. Las cabezas quedaban con frecuencia atrapadas en la arena. Teníamos la orden de arrojar los cuerpos de los niños pequeños sobre nuestros hombros de a dos por vez y llevárnoslo de esa manera. Dejábamos de cavar sepulturas cuando arrastrábamos cadáveres. Mientras hacíamos esto, sabíamos que miles de nuestros hermanos se estaban asfixiando en las cámaras. Como has podido escuchar, ni siquiera había piedad hacia los niños. Esto es confirmado por un testimonio diferente de alguien que por aquel entonces era un muchacho. No estuvo preso en Belzec, pero tenía una tía que trabajaba en las inmediaciones y fue testigo de los crímenes de los nazis. Como me dijo, mi hija, porque trabajaba en la estación, en el bufete de colegio. Pero en el bufete de los transportes no había podido hasta el puerto. En el bufete de los crímenes de los crímenes de los crímenes de los crímenes. y me preguntó si se puede dar agua, y me permitió, y me permitió, y me permitió, y me permitió, y me permitió. Algunos de este barrio se salieron de este barrio y salieron en el estudio, y se quedaron en el estudio. Sin embargo, había algo peor que lidiar con los cuerpos, y eso era ver cómo los otros internos eran asesinados con el gas venenoso. Los niños eran arrancados de los brazos de sus madres, los enfermos eran subidos a camillas y los adultos eran llevados a culatazos de rifle. En el caso de las prisioneras, se les rasuraba el cabello antes de matarlas. Así es como Reda recuerda ese momento. Mi corazón se quebraba cada vez, no podía soportar lo que veía. El grupo de mujeres rasuradas era conducido hacia adelante y otras pisaban sobre el cabello de diferentes colores que cubría todo el piso de las barracas como una gruesa alfombra de felpa. Dentro de cada cámara entraban 750 personas. Al tiempo de haberse llenado las seis cámaras, la gente de la primera ya había estado sufriendo durante unas dos horas. Tan solo cuando el total de las seis cámaras estaba tan atestado de gente que resultaba difícil cerrar las puertas, se hacía arrancar el motor. Era entonces cuando el veneno inundaba el espacio y entre gritos, los judíos caían al suelo sin poder respirar. Una de las grandes preguntas sobre este periodo es cómo pudieron funcionar estos lugares sin que nadie estuviera al tanto de las matanzas. Veamos el testimonio de una pareja de campesinos que vivía en las inmediaciones de Belsec y que habla acerca de sus sospechas. ¡Taja que casi desde el principio! Así que desde el principio está contando, pensabemos, pero después se demostró. ¿Cómo se demostró? ¿Cómo se demostró? Los especialistas estiman que durante los dos primeros meses de funcionamiento de Belzec perecieron unas 93.000 personas. Los alrededores del campo estaban constituidos por las fosas masivas que cavaban los undercomandos como Rudolf Reda. Un desprevenido que caminara por allí estaría sin saberlo pisando un subsuelo hecho de cuerpos. De hecho, cuando los cadáveres se descomponían, liberaban el gas acumulado en su interior, de manera que el aire del campo era casi irrespirable por el nivel de toxicidad. Esto llevó a que, en octubre de 1942, los nazis montaran un escabroso operativo para limpiar el ambiente de Belzec. Para ello, exhumaron los cuerpos y los quemaron en hornos al aire libre. Al mismo tiempo, esto les servía para borrar los rastros de sus crímenes. El humo de las chimeneas tiñó el cielo de negro, generando una visión macabra en la que combinaban crueldad e impunidad. En noviembre de 1942, un mes después del operativo, Reda consiguió escapar al subirse a bordo de un tren que partía en busca de provisiones. Amparado en la oscuridad, consiguió salir del infierno sin ser detectado. Al finalizar la Segunda Guerra, testificó en los juicios celebrados en Cracovia en contra de los jerarcas nazis que administraron Polonia durante la ocupación. En el mismo año, publicó un libro de memorias relatando sus experiencias en el campo de concentración, y es gracias a ello que sabemos lo que ocurría allí. Todas las demás pruebas de los crímenes de Belzec se han perdido debido a que los nazis desmantelaron el sitio hacia 1944. El otro superviviente de Belzec era un polaco llamado Haim Hirschman. Su familia fue ejecutada en el campo, aunque él consiguió escapar en junio de 1943. En 1946, cuando iba a presentar su testimonio para contar sus vivencias en el centro de exterminio, fue asesinado en su departamento por una milicia anticomunista, por lo que se llevó su relato a la tumba. En la actualidad, Belzec y Stutthof son recordados como dos de los campos más aberrantes del Tercer Reich. Por sus puertas pasaron, sufrieron y murieron cientos de miles de personas. Hoy en día hay monumentos emplazados allí para honrar a las víctimas y evitar que su dolor caiga en el olvido. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.